¡Suscríbete al canal! Sí, señora Chela, relájense de la receta de Tamás número 206. Pues esos son los ingredientes, vamos con la primera lectura. Les explico bien rápido. Lo que vamos a hacer primero es el mole. Yo ya lo hice, ya lo tengo para adelantarle un poquito a la receta. En otras ya hemos hecho mole. Así que la receta, la familia que tengan para hacer mole, la vamos a ocupar. Pollito deshebrado, pechuga tal cual cocida y deshebrada. Vamos a calentar el mole y agregamos ahí el pollo. Eso lo dejamos que se esté sazonando tantito. Revisamos bien de sal. No metemos nada de aceite. Ya con el mole tiene un poquito de grasa suficiente. Estiramos nuestra pasta hojaldrada y vamos a hacer los envueltos. Con ese relleno, encima un poquito de la yema de huevo. Y van a entrar al horno a 180 grados. Una media hora más o menos a que estén totalmente crujientes, doraditos y bien ricos. Súper fácil. Vamos a empezar. Bien, empezamos. Esto en nada, en dos segundos ya está súper caliente. Está perfecto, de sal y de todo. Tenemos aquí el pollito deshebrado. Vamos a agregarlo adentro. Todo, todo. Y revolvemos. ¿Ok? Lo voy a dejar aquí unos dos minutitos. Que agarre bien el sazón. Todo el pollo y mientras vamos a estirar la masa. Muy bien, tenemos ya la pasta hojaldrada bien bien estirada. Y ya la corté en las formas que voy a hacer. ¿Ok? Voy a hacer dos aquí, tres y dos por allá. Ahorita más o menos va a quedar la formita como la queremos rectangular. Está bien si al principio ven los bordes como medio disparejos y demás. Porque al cerrarlo y demás con el tenedor ya se empareja la cosa bien. Entonces, vamos a tomar un poco de nuestro relleno y lo vamos a colocar de este lado. ¿Ok? Es el pollito con mole. Así tal cual. Tiene bastante, bastante mole para que quede súper jugoso el relleno. Hay que asegurarse que no llegue hasta los bordes. Así más o menos. Está perfecto. Vamos a tomar la esquina y lo vamos a cerrar. ¿Ok? De esta forma. Tomas un tenedor y vamos a hacer presión hacia los bordes para cerrarlo por completo. ¿Ok? Lo voy a hacer todo así y por encima unos hoyitos nada más con el tenedor. Para que saque el vaporcito y no quede aguado, que quede muy crujiente. Vamos a hacerlos todos y vamos al otro. Lista la primer bandeja. Vamos a hacer un poquito más porque todavía nos queda relleno y de todo. Aquí se salió tantito, no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Barnizamos con la yema de huevo. Ya está el horno precalentado. Ya le bajé ahorita hasta 180. Y esto va a entrar, les digo, una media hora. Que quede bien, bien cocido. Y ahorita nos vemos. Huelen de verdad increíble. ¿Vieron qué fáciles estuvieron? Les dije, tal cual. Regalado para hacer un fin de semana en mi familia. Quedan súper, súper ricas. Increíble con el relleno. Molito, pollo. Les pueden comer con poquito de crema por encima. O así, tal cual, solitas. Así que por favor inténtenlas en su casa. Y me cuenta cómo les va. Ya saben qué hacer. Regálenme like la manita. Denle click. Suscríbanse al canal. Activen sus notificaciones. Y síganme en redes sociales. Los dejo con un besito. Chao. 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 Chao.